A sus 30 años, Toni Kroos no para de sorprender al fútbol con su genialidad. Es un jugador clásico, con estilo, y como dicen los entrenadores, un jugador completo. Fuerte en la marca, tiene buen remate de media distancia, y lo más importante, goles y asistencias de fantasía. Hace poco nos sorprendimos cuando nos enteramos que lleva usando las mismas zapatillas desde 2014. Además, él mismo se encarga de lavarlas. Quizás en ellas está el secreto para golpear el balón de forma impecable. Sin hacer mucho ruido, tiene tres de los títulos más importantes en el mundo del fútbol, como son la Champions League, el Mundial de Clubes y la Copa Mundial de la FIFA. Y bien amigos, sin más preámbulos, con ustedes las tres mejores jugadas del maestro Toni Kroos. Gol a Suecia en el Mundial Alemania llegó a defender el título en el Mundial de Rusia 2018, pero las cosas no le salieron como lo habían planeado. Los alemanes tenían la obligación de ganarle a la difícil Suecia para poder aspirar a un cupo en octavos de final, ya que México les había ganado el primer partido 1 por 0 con gol de Irving Lozano. Suecia se fue arriba en el marcador a los 32 minutos de juego con gol de Olato y Bonen. Y solo en la segunda parte, los alemanes lograron el empate con gol de Marco Reus. Los 90 minutos de juego reglamentarios habían terminado y se jugaban 5 de adición. Fue ahí cuando Alemania logró un tiro libre en el borde del área y el encargado de ejecutar fue Toni Kroos. Kroos tocó la pelota en corto para Marco Reus, quien la pisó y Toni la mandó al fondo de las redes. Superó la barrera de dos hombres y a tres más que estaban en la zona por donde pasó la pelota y al arquero. El partido finalizó y Toni celebró a rabiar dando golpes al césped. Alemania quedó eliminada del Mundial en la fase de grupos luego de perder 2 por 0 contra Corea del Sur. A pesar de todo, el gol de Toni Kroos quedará enmarcado como uno de los más bellos en la historia de los Mundiales. Gol olímpico Toni Kroos volvió a sorprender al mundo del fútbol y sobre todo al arquero del Valencia con un espectacular gol olímpico que anotó al minuto 12 en la semifinal de la Supercopa de España. Como lo hacen la mayoría de partidos, tomó la pelota para cobrar un tiro de esquina. Toni se dio cuenta que el arquero estaba distraído y de inmediato mandó la pelota con una precisión que se convirtió en un imposible para el portero. El Real Madrid ganó el partido 3 por 1 y posteriormente se coronó campeón del certamen tras derrotar al Atlético de Madrid desde el punto penalti. Pase a Vinicius El clásico más espectacular del mundo, Real Madrid vs Barcelona. Hace el minuto 70 los equipos no se habían hecho daño, pero Toni Kroos sacó de su sombrero de magia una jugada espectacular. Ganó la pelota por el sector izquierdo y de inmediato llegaron 3 hombres a la marca. Toni levantó la mano izquierda indicándole a Vinicius que corriera. El brasileño no dudó y Kroos filtró un balón de forma tan sencilla y a la vez perfecta que habilitó a Vinicius para que anotara el primer gol del partido. Real Madrid ganó 2 por 0. Señoras y señores, Toni Kroos hace parte de esa generación de magos del fútbol que poco a poco se están acabando. En un abrir y cerrar de ojos llegará el momento de darle la despedida a un crack que le ha brindado alegría al fútbol. Pero mientras eso ocurre, hay que disfrutarlo.